Desde el pasado 27 de septiembre, Los Palacios y Villafranca se encuentra en riesgo bajo por contagio, jornada en la que registró una tasa inferior a 50. Este nivel se ha mantenido hasta hoy con una tendencia claramente descendente y que tras la actualización oficial dada a conocer por la Junta de Andalucía a través del portal del Instituto de Estadística y Cartografía, sitúa la incidencia acumulada palaciega en 13 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja de toda la pandemia. Y es que desde el pasado viernes 1 de octubre no se ha contabilizado ningún caso de contagio en nuestro pueblo, manteniéndose la cifra total de diagnosticados desde marzo de 2020 en 3.967. En los últimos 14 días, cinco personas y en los últimos siete días lo han hecho solo dos vecinos, por lo que parece que en nuestra localidad se está consiguiendo contener los contagios. A pesar de estas cifras tan positivas, a la espera de la próxima reunión del Comité de Expertos, Los Palacios y Villafranca se encuentran aún en el nivel 1 de alerta sanitaria, como el resto de municipios de la provincia de Sevilla, por lo que es importante seguir respetando las recomendaciones de las autoridades.